Hoy es el día de la carrera, las expectativas están al tope, el frío empieza a llegar, el nerviosismo va tomando ventaja, los competidores van posicionándose uno a uno en el punto de partida, la granizada va entonando a la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El competidor, de manera natural, va posicionándose en la carrera hasta llegar a la meta. Se corren dos mangas o bajadas y gana quien hace el mejor tiempo. Me queda, me queda esperar, ya no hay lugar donde volar. La bestia de uno viene detrás de mí Matando, 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 matando más No asusta lo que encuentre Voy a hacer, voy a hacer ¡Vamos, peito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vibrar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Está bien, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás mi hermano? ¡Otro año más! ¡Campeón! Hice una buena bajada No me perdí, la primera me perdí Una vuelta larga, por lo menos 40 o 50 segundos perdidos Recuperé, llegué como a 7, así que dije Mi ritmo es bueno, anda duro Así que lo logré Quiste hacer un front flip para darle Para darle color a la carrera No, me la jugué Nadie iba por ahí, no sabía que había llovido toda la mañana Sí, toda la mañana Y partí a fondo, me la jugué Bueno, todos lo vieron, tengo la foto En verdad yo no supe que me caí, simplemente Sentí la tierra en mi cara Me di vuelta y bueno, en mi cámara Por lo menos se escucha que me río, que voy a fondo ¡Qué buena, Kike! Eso te ayuda a soltar tensiones y todo Y a soltar la fondo Segundo año Creo que puedo ser el jefe del INKA Ayayay Qué chévere, Kike Voy a venir a cuidar mi título el próximo año Pero por supuesto Pero me voy a venir unos 15 días antes Andar en este paraíso de montañas que tienen acá Genial Siempre es bueno tenerte Kike por acá Muchas gracias Chévere mi hermano Pero ahí solido Sí, bien, bien, bien Divertido ¡Woo! Todo bien, Kike Sí, me gustó Muy bueno Inka Avalanche 2013 Tinchasquibiker El Tinchasquibiker El Tinchasquibiker presente en el INKA Avalanche Me has hecho una presentación decorosa Muy entretenido, espectacular el lugar, muy bonito ¡Woo! 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 Venimos chaparejitos Ahí a Nick lamentablemente se le reventó la llanta Muy divertido Y... Ah, fuimos a... Muchas lugares Increíble Increíble Hola Chris ¿Qué tal? ¡Iban a causa ya! Todo bien Todo bien Acá con tus amiguitos Nos has traído a todos Muchos amiguitos de... Llanamayo De Llanamayo De las sierras, sí Son muy fuertes Sí Tú siempre vienes a apoyarlos, a estar con ellos, ¿no? Sí Sí, sí He acostumbrado con ellos todo el día Y fue el mejor día de hoy en el viaje Estamos con Aaron Chains Y bueno, vamos a conversar con él ¿Qué tal, Aaron? ¿Qué tal? ¡Holy smokes! ¡Esa fue una ruta! Lo dejé todo en la ruta Y como... Ustedes tienen estas montañas Que van a ir por siempre Es increíble Es increíble solo de caminar Pero de venir a correr Es realmente una victoria Para venir a la ruta ¿Sabes lo que quiero decir? Todo el mundo que viene a la ruta Se siente como un ganador Si le preguntes a mí Todo el mundo está jugando Y... No te agradezco mucho Inca... Inca avalanches He estado aquí antes Esta vez fue aún mejor Y estoy de nuevo Por supuesto Es increíble Tener las montañas acá Es... Lo máximo Bajar Bajar esta montaña Hacerlos completos Todos son ganadores O sea... Hay que sentirse como ganador Si tú terminas esta carrera Básicamente Aaron ¿Cuántas veces ya en Perú? ¿Cuántas veces ya en Perú? ¿Cuántas veces ya en Perú? Este es mi segundo Segunda vez Segunda vez ¿Y qué te parece el Perú? ¿Y qué te parece el Perú? ¿Qué piensas del Perú? Me cae la mierda cada vez Oh, tuvimos un gran momento Estoy muy honrado Y respeto las montañas Y las personas aquí Por tus sueños Esperando Llegar al final Y volver a empezar Sin descanso El tiempo pasa Y sueñas Y sueñas Y sueñas Y sueñas Y ya no quiero Estoy igual que hoy Lo que es Enrique ahí está el Campeón Generales Primero lugar y segundo lugar Alejandro Paz Tercero Gerardo Zambrano Cuarto Aaron Seis Y Martín Trevor quito lugar ¡Fantas palmas amigos! Encuentros sobre ruedas Con Peter Love Llegó gracias a ¡Gracias!